Finalmente, el amigo Baldassi se dio cuenta que no pasa nada si va a hablar. Claro, habló con los chicos, pero no pasó nada. Se sentó ahí, bueno, después cada uno evaluará en la voz del interior. Fue un debate con chicos de colegio secundario que llevaron algunas preguntitas, qué sé yo. Bueno, no pasó nada. Baldassi venga a debatir acá. Venga a debatir, venga a traer su propuesta, permítanos preguntarles algunas cosas. No le vamos a hacer nada, no hace daño, hace bien, beneficia. Hay muchas chicas, señoras, que a esta hora les gustaría saber lo que usted piensa, que después no lo pueden ver en otra hora, porque trabajan, porque salen, porque tienen chicos, por lo que sea. Esta es la hora en que ven muchas mujeres. Venga y háblele, no tenga miedo, saquese el miedo. Vio que ayer no pasó nada. Venga, está abierta nuestra invitación para el debate. Tienen que venir los cuatro candidatos que hemos propuesto, que son los cuatro que están más expectantes, de las cuatro fuerzas más expectantes. Que vengan, pongan las condiciones que quieran, libremente. Yo si si quiere me escondo, no pregunto nada. No, pero no te puedo decir que tiene miedo a vos. A vos, a vos, al moderador. El tema es que hablen. Baldassi, hable. Usted tiene que hablar, tiene que contar. Bueno, le digo esto a Baldassi, o sea, lo que pasa es que a los otros no le puedo decir porque aceptaron. Cuando recibieron la invitación, tanto Carro, como Yar Llora, como Liliana Olivero, aceptaron de una, sin poner ningún tipo de condicionamiento, pero ninguno. Y se están dispuestos a lo que sea, a preguntar, a repreguntar. O sea, pregúntenme los temas que haga falta. Bueno, si usted quiere algún arreglo especial, algún tema que no quiere comprometerse con alguna cosa. Bueno, lo vemos, pero lo importante es que al menos explique lo que quiere explicar. Es necesario para la democracia. Le hace bien a su partido. Le hace bien a la gente. No sé por qué no quiere. Ha tenido una muestra ayer que no pasa nada. No pasa nada. Sí, no pasa nada. En el caso de Liliana Olivero, ella se propuso para participar. Claro, por supuesto. Ella dijo, quiero ir. Pero por supuesto está. Está muy bien, está muy bien. Bueno, y ayer se comió el debate, está claro, porque todos los chicos, en realidad, fue más un reportaje de Liliana Olivero que el otro, pero muy bien. Pero fantástico. Y se comió el debate porque estuvo muy lúcida, respudió todo. Sí, 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 totalmente. Bueno, Valdací. O Coneja. Te voy a tutear. Coneja. Claro, somos los dos de Río Ceballos. Vení, si no pasa nada. Ya lo viste ayer, no pasa nada. No pasa nada. Ahí está, mirá. Mirá qué linda foto esa. Coneja, no pasa nada. Venga y debata. Acá están los cuatro candidatos, hemos invitado. Debatamos Córdoba en el sitio web, ese que yo encontré ayer. Sí. La verdad que hay preguntas muy piolas, muy buenas. Yo les recomiendo que entren, que lo lean, que miren, porque hay cosas muy lindas. Creo que, no sé, después voy a contar de quién es. Fíjense, participen, porque ahí están muy buenas. Cosas que se le pueden hacer llegar a los candidatos. Es un sitio que está muy, pero muy interesante. Debatamos Córdoba. Y es práctico, aparte. Muy práctico, muy simple. ¿Entraste? Sí, entré. Ah, bueno. Bárbara, podés poner tu opinión, tu pregunta. Debatamos Córdoba. Yo podría tomar eso para preguntar, si es que se animan, bueno, hagamos un repaso de todas las preguntas que hay ahí. En fin. Bueno, pero la idea es que venga a debatir, que venga acá a la mañana, lo hacemos más informal. Obviamente, al debate tradicional le dijo que no. Al que organiza la moderita, dijo que no. Bueno, yo le propongo una segunda alternativa. Más light, más relajado. Algo intermedio. Más casero. Más caserito, más tranqui. Vamos a ver si nos dice que sí, pero bueno, se viene la fecha y no arranca.